En el 23 de septiembre del 2015 surgió como una idea para impulsar a los jóvenes a lo que es la ciencia, a lo que es la cultura y empezar a divulgar todo esto. Las finalidades que tiene la Academia Juvenil es promover el desarrollo de proyectos que en este caso es lo que nosotros venimos presentando, que es de TARSE. Nosotros como jóvenes tenemos un mayor desarrollo en todo el ámbito tecnológico y por eso es que venimos representando lo que es la problemática que surge en el metro, lo que es el sistema de transporte colectivo metro. Para empezar a hablar de lo que es el proyecto, el sistema de transporte colectivo metro en el Distrito Federal o en la CDMX surge a partir de una convocatoria. En la Ciudad de México el metro lanzó una convocatoria para la innovación o proyectos desarrollados en lo que es todos los problemas que tiene el metro de la Ciudad de México. Nosotros participamos metiendo la idea de lo que es de TARSE al momento de presentarse este problema de lo que son los arcos eléctricos y bueno, esto surgió en el 2015, se metió la idea y la idea que metimos fue una de las seleccionadas, quedó ganadora y ahorita es lo que nosotros venimos desarrollando. Aquí se muestra lo que es el mapa del metro de la Ciudad de México, actualmente cuenta con 225.9 kilómetros de vías dobles, son 12 líneas, en total son 195 estaciones y aproximadamente son 7 talleres de mantenimiento. La problemática que se da aquí en los talleres de mantenimiento, en este caso son los arcos eléctricos, hay diversos problemas que todavía se están buscando solución, pero de estos de los principales, ¿por qué? Porque causa, al momento de generarse un arco eléctrico en las vías, causa un cortocircuito, podría decirse, y este a la vez abre las subestaciones donde se presenta el problema. Al momento de generarse este cortocircuito, el metro tiene que parar las líneas y mandar lo que es este mantenimiento, esto causa muchos problemas porque se detiene el tren y para ello son costos, son gastos que, y aparte de eso, se deteriora el funcionamiento a los usuarios. Bueno, ya he explicado en representación de qué instituciones venimos y en qué se está aplicando, en qué afecta la problemática, hay que tener en claro que nuestro dispositivo, el detector de arco eléctrico, se genera a disposición de un fenómeno, dicho fenómeno lo vamos a poder observar en este video. En este caso, se tiene un video de una subestación, donde las cargas son inmensas, cuando tú separas, en este caso un contactor, se rompe la dielectricidad del aire y se genera el arco eléctrico. El arco eléctrico genera excesivamente energía calorífica, como se logra mostrar. Dicho arco eléctrico es un fenómeno natural, como se puede mostrar, los rayos es un ejemplo clarísimo, cualquiera puede haber observado un rayo en su vida. Entonces, ese fenómeno, la humanidad ha buscado buscarle beneficios, poder aprovechar la energía que posee, ya sea carga eléctrica o calorífica. En este caso, damos un ejemplo del encendedor. En la vida cotidiana hay mucha gente que fuma, entonces, esa gente que fuma y que posee un encendedor normal, no sea de ese tipo, sea de los que venden en el OZO, X, cualquiera tiene el principio del arco eléctrico, para generar una chispa. Otro ejemplo de su utilización es la soldadura. Muchas de las tecnologías de hoy en día, o en sí, desde que se crea la manufactura, la fabricación de las empresas, pues, inician con este principio del arco eléctrico, para crear soldadura en diferentes ámbitos, como soldadura de microalambre, de electrodo y algunas otras. Un ejemplo donde se genera un arco eléctrico y se aprovecha la energía calorífica, porque los otros eran ejemplos de lo que se aprovecha con respecto a carga. Un ejemplo es el horno. Este horno es diseñado, como podemos ver en el video, con dos electrodos grandes, no tengo las dimensiones, entonces, se les aplica una carga y se genera un arco eléctrico entre ellos. El horno sirve para fundir y reutilizar metales, en este caso, como podemos verlo. Entonces, debido a que se genera el arco eléctrico, se generan miles de joules de energía calorífica, entonces eso funde el material. Como se muestra aquí en la imagen. Entonces, es un ejemplo de todas aquellas aplicaciones que se pueden obtener con un arco eléctrico. O sea, no solo decir que es un fenómeno destructivo, sino que también es una fuente de energía, ya sea calorífica, como ya repetí, de carga, entonces, ya sabiendo el dicho fenómeno que estamos presentando, o que se presenta en las instalaciones, como se muestra, se pueden ver los choques eléctricos, los que se generan exactamente en las vías. Para el metro es muy difícil encontrar en dónde se genera exactamente. No hay puntos fijos, ya que, pues, un arco eléctrico se genera donde se separa la escobilla, que es un dispositivo de carga, con la vía. Al separarse, genera una distancia y rompe la dielectricidad del aire. Eso, otra causa puede ser cuando pasa la escobilla de una línea cargada a una línea no cargada. En el metro, en todas las vías, tenemos tramos de 12 metros aproximadamente, donde no traen carga. Quedan sin carga como protección, para poder frenar el tren en cualquier caso de algún accidente. En este ejemplo, podemos ver una simulación proporcionada por los colaboradores del metro, en la cual se muestra el ejemplo del arco eléctrico, pero a grandes escalas. Como pueden ver, tenemos el metro avanzando, y se genera un arco. La inmensidad o la carga del arco no puede ser calculada, porque, por las diferentes causas, no sabemos qué distancia se genera. Entonces, si llega a haber una gran distancia, en el punto más alto, en el pico más alto de su voltaje, que llega hasta 850 volts, en sí se alimenta con 750 volts de corriente directa, por cada vía. Pero, al momento de ir cargando, llega a haber subidas y bajadas en los picos. Entonces, ese es un ejemplo claro de lo que puede llegar a pasar, puede llegar a afectar hasta los mismos pasajeros del metro. Como podemos ver, las vías están constituidas por lo que es la barra guía. La barra guía posee los 750 volts de corriente directa, en donde va conjunto la escobilla. Podemos ver la pista de rodamiento, en la cual va la parte neumática del tren, y el nivel de seguridad posee la carga negativa. Arriba podemos mostrar la dicha escobilla. La escobilla positiva es el dispositivo que carga los motores del tren. La escobilla está constituida por dos partes principalmente. Lo que es la escobilla delantera, como podemos ver ahí en el apuntador, es lo que está en constante contacto con la barra guía. Y lo que se logra ver atrás, es un dispositivo mecánico, el cual contrae o expulsa la escobilla delantera, para que quede siempre pegada hacia la barra guía. Ese dispositivo mecánico llega a tener fallas, en donde se atora y se genera una distancia. Entonces es en donde también se genera un arco eléctrico. Bueno, como lo mencionó mi compañero, lo que surge el arco eléctrico es entre las escobillas positivas y lo que es la barra guía. Y para empezar a hablar un poco de lo que estamos implementando, lo que es detarse, tenemos lo que es un dispositivo de cebado de un pararrayos. Lo que nosotros tomamos como referencia para nuestro dispositivo es que el dispositivo de cebado tiene un pulsador o un trazador que a la vez de que las nubes están cargadas, este emite un trazador mediante un circuito de pulsos, el cual puede tener una mayor atracción de lo que es el rayo. Y bueno, esto es lo que nosotros vamos a implementar en lo que sería detarse. Tomando el ejemplo del dispositivo de cebado, buscamos lo que es el generador de pulsos, en este caso generador de MARTS. MARTS fue un científico físico francés, el cual diseñó prácticamente un circuito basado en dos elementos, en un capacitor y una resistencia. Como se puede mostrar, conectado o su funcionamiento principal, pues es cargar paralelamente los capacitores para tener el mismo voltaje y descargarlos en serie para aumentar dicho voltaje. En este caso, este generador de MARTS, lo que su funcionamiento principal, pues es aumentar dicho voltaje, como se puede mostrar en la imagen de abajo, se tiene un puente de capacitores conectados paralelamente con las resistencias y se genera una chispa, un pequeño arco eléctrico. Este pequeño arco eléctrico es nuestro trazador, nuestra vía, nuestra atracción para nuestro dispositivo. Otro elemento de lo que sería detarse es la cámara de extinción. En la cámara de extinción, tenemos aquí por ejemplo lo que es un dispositivo termomagnético. Todos los dispositivos termomagnéticos tienen una cámara de extinción, la cual es esta. Su función principal es en este caso cuando hay un cortocircuito, atrapar lo que es la chispa. En este caso, como vemos aquí, la cámara de extinción tiene distintas celdas, las cuales se encargan de distribuir la chispa y a su vez tienen una parte que es la chimenea, que es por donde entra el aire y es donde se extingue lo que es la chispa o el arco eléctrico mediante el enfriamiento. Ya que recordemos que el arco eléctrico, aparte de ser energía eléctrica, tiene energía calodífica y el principio de lo que es la cámara de extinción es distribuir lo que es la electricidad y a su vez enfriarla, logrando así poder extinguir lo que es el arco. Y bueno, los dispositivos de protección principalmente que usaremos en este caso son contactores y relevadores termomagnéticos. ¿Por qué? Porque estos los vamos a utilizar principalmente en el circuito de protección debido a que el voltaje es muy alto de los arcos eléctricos. Necesitamos proteger nuestro circuito y bueno... El objetivo principal de TARSE tiene como función detectar y atraer hacia el interior de lo que es la cámara de extinción el arco eléctrico para extinguirlo como ya lo había mencionado antes y la justificación. Principalmente lo que es de TARSE para desarrollarse en el metro es para disminuir los problemas o las anomalías que causan los arcos eléctricos. Como lo mencioné antes, estos arcos eléctricos causan que las líneas del metro se detengan. Entonces esto desplaza lo que es a los mantenimientos del metro y causa lo que es un deterioro en el servicio. Nuestro dispositivo se encuentra en desarrollo. En este caso, bueno, podemos mostrar lo que es el circuito diseñado en CAD. está en desarrollo porque como ya comentamos ganamos el premio en el 2015 entonces teníamos que hacer plantear bien la idea buscar información más que nada entregársela al metro y ver qué nos podían aportar qué podíamos conjuntar y qué podíamos llegar a proponer para nuestro dispositivo. En este caso es un ejemplo ya diseñado de lo que va a ser nuestro dispositivo. Se tiene una caja de Lynamids que va a ir montada arriba de la tapa del portascobillas en donde se va a integrar el circuito y las protecciones las cuales van a ir guiadas hacia la toma del arco eléctrico. Las tomas del arco eléctrico van a ser unas puntas diseñadas de acero en este caso para la detección y la atracción va a ser mediante el circuito. De ahí se va a mandar hacia lo que es la cámara de extinción. Tenemos un ejemplo de cómo se ve. Lo que se logra ver que parece una caja es el portascobillas así van a ir seccionadas la cámara de extinción en este caso y encima de ella vamos a poner lo que es el dispositivo electrónico. Este es el ejemplo de su funcionamiento como pueden ver. En este caso hay que agregar lo que son las puntas y el dispositivo electrónico arriba para la simulación pero prácticamente esta es la idea. Este es el proyecto que venimos por el cual estamos aquí que venimos desarrollando y prácticamente su como ya repitió mi compañero su objetivo es detectar esa falla poderla este desaparecer en este caso o en lugar de extinguirla pues ya posteriormente buscarle un beneficio como ya vimos el arco eléctrico tiene beneficios conforme a calor y carga en este caso se pueden pensar varias ideas se puede pensar en volver a mandarlas al banco de energía o alguna otra alimentar no sé algún dispositivo como en este caso las luces del tren se pueden pensar muchas cosas pero en este caso nada más se piensa ahorita en extinguirlo y y ya y bueno esto es lo que estamos diseñando y no sé si tengan alguna pregunta buenos días ya realizaron pruebas en el metro con el dispositivo que ustedes diseñaron el dispositivo ahorita está en desarrollo ahorita lo único que tenemos por ejemplo son las animaciones que son lo que se pretende hacer lo que es de TARSE ahorita nosotros estamos en desarrollo estamos en la etapa de planeación como se mencionó en el premio nos dan un tiempo para desarrollarlo en este tiempo son 10 meses y en este caso ahorita ya estamos en la etapa de que es vamos a empezar con lo que es el primer prototipo y terminando este prototipo vamos a meterlo lo que es a pruebas metiéndolo a pruebas es donde vamos a conseguir ver las fallas o lo que le hace falta el dispositivo para poder realizar otro prototipo y así llegar a lo que es un final para ya meterlo se plantea que se implemente ya en lo que es el metro cada en cada tren tiene aproximadamente son cuatro portascobillas por vagón entonces si tendría es un proyecto grande ¿por qué? porque tiene que implementarse en todo el tren y el tren está compuesto de nueve de nueve vagones entonces si es algo que tiene que llevar una planeación y en este caso ahorita estamos en la etapa de desarrollo ¿alguna otra pregunta? ¿una duda? bueno al parecer ya no hay preguntas ni dudas lo que nosotros para finalizar queremos agradecer que estén aquí y que hayan estado presentes aquí en campus se les hace la recomendación o se les invita a que sean abiertos a que busquen si tienen una idea busquen apoyo en este caso nosotros encontramos el apoyo en lo que es la sociedad mexicana de geografía y estadística y la academia juvenil y también lo que es encontramos la oportunidad en lo que es el sistema de transporte colectivo metro como dicen que la mente es como un paracaídas no funciona sino está abierto y por eso es que se les invita a que si tienen algún proyecto o si tienen alguna idea desarrollenla búsquenla y sigan este este luchando por ello bueno bueno yo creo que sería todo más que nada y pues muchas gracias por estar aquí y su tiempo gracias 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 Gracias.